Gracias. Vamos a que nos sigan o que se metan aquí en esta sala de Zoom para que puedan poder tener una clase padrísima donde vamos a aprender sobre la individualidad de nuestros hijos. Permítanme compartir una presentación y me dicen si se puede ver. Ok. Me dicen si se ve. ¿Cómo estás, Adri? Muy bienvenida. Melisa, muy bienvenida. ¿Sí se ve, chicos? ¿Sí o no? Hola, hola, Adri. Sí, sí se ve. Excelente. Muy bien. Pues nosotros somos soñadores en acción. Estamos aquí muy emocionados compartiendo estos temas que son de gran interés para nuestros hijos, para nosotros como papás. El día de hoy tenemos la clase tres, que es sobre individualidad. Ok. Vamos a iniciar. Voy a darles una cifra muy dura. ¿Sabías que según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente siete mil, setecientas mil personas cada año se suicidan? Esta es una taza tremenda, tremenda, tremenda. Algo está pasando en nuestra sociedad, que estamos viendo una alza en esta taza y es importante atenderla. Es importante que tú estés al pendiente de tus hijos, que estés al pendiente de tus familiares, de tus amigos, de la gente que te rodea. Esta cifra es muy lamentable. Y hay cosas que podemos hacer cuando nos preguntamos qué tiene que pasar para que una persona decida quitarse la vida. Pues son muchas variables, ¿no? Pero una de ellas es que no encuentran una razón, un propósito, un motivo para vivir, un sueño. Por eso estamos aquí el día de hoy. No es un grupo para apoyar a las personas que quieren quitarse la vida, ni mucho menos. Estamos aquí para ayudar a todas las personas a que puedan lograr sus sueños y que este número se pueda reducir. Estamos aquí en pro de la vida, en pro de cosas padrísimas que podemos hacer. Y queremos recordarte que la familia es algo maravilloso, que es algo que nos une, que es nuestro árbol, que es nuestra simiente, que es nuestra fortaleza. Y si nosotros somos capaces de tener familias poderosas, familias sanas, nuestra vida va a ser más armoniosa. Y las relaciones se van a disfrutar y vamos a estar muy contentos. Déjame te presento nuestra agenda. Vamos a empezar con una bienvenida, que ya te la estoy dando. Después vamos a seguir con un tema de individualidad con el profesor José Manuel Ochoa, que ya lo confundo con Figueroa y ya me jaló las orejas. Y vamos a tener una sesión para preguntas y respuestas. Muy bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros en Zoom, los que se están conectando y nos están viendo en Facebook, los que nos van a ver después, los que nos van a ver después, los invitamos también a nuestro chat para que estén aprendiendo más sobre cómo ejercer nuestra paternidad de forma responsable. Mi nombre, chicos, es la profesora Cristina Mauricio. Yo soy docente desde hace más de 25 años. He estado trabajando en mi área de expertisas en inglés y he dado clases de todos, de todas, de todas las edades, desde preescolar hasta maestría y doctorado. Y me ha dado mucho gusto poder recorrer en este camino de la enseñanza, poder conocer muchísima gente y ser un agente de cambio y ayudar a los demás. No nada más desde el inglés. A mí me apasiona el tema de la familia, el tema del crecimiento personal y de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que logren esos sueños y que tengan las vidas, no que nosotros queramos, las vidas que ellos deseen. Y aquí tenemos un experto que nos va a dar muchísimos tips de cómo ayudar a nuestros hijos. Yo soy el vivo ejemplo de ello. El profesor José Manuel me ha ayudado tanto con mi hijo. Fue su maestro desde la primaria y me lo volví a encontrar cuando mi hijo presentaba problemas muy difíciles. Y lo que él le enseñó al día de hoy está rindiendo frutos. Mi hijo fue uno de esos chicos que se quiso suicidar, no una, diez veces, porque no sentía que su sueño fuera posible. Y ahorita te puedo decir que mi hijo está viviendo su sueño de ser futbolista profesional, de estar estudiando, de estar teniendo sueños, de que quiere tener una familia, de que quiere disfrutar la vida. Y te repito, soy el vivo ejemplo de que lo que el profesor José Manuel nos va a compartir el día de hoy funciona y funciona muy bien y te lo queremos compartir con mucho gusto. Porque a lo mejor tú que nos estás mirando, estás enfrentando una situación muy complicada contigo mismo. O sea, eres un joven o una joven o eres un padre o una madre de familia y que no sabes qué hacer con tu hijo. Y el día de hoy puedes tener herramientas padrísimas que te van a inspirar y que te van a ayudar a hacer cosas mágicas y maravillosas. Te voy a presentar a nuestro querido profesor, él es el psicólogo José Manuel Ochoa y déjame te leer un poquito de él. Él es un profesor normalista, psicólogo, terapista, tiene dos años como conferencista, es licenciado en lengua y literatura, escritor de dos libros para maestros y once obras de teatro. Su sueño es el de enseñar el método neuronal a los maestros. Yo le llamo que él es un mago, que de hecho es mago, a él le encanta la magia, la magia así real, pero él hace magia para enseñar a las personas y para inspirar a las personas. Sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso y un abrazo, ¿por qué no? A nuestro profesor, José Manuel Ochoa. Profe, muy bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Cristi. Y este, me encantó lo que me decías y me puse a pensar cuántos llevo este año de salvarle la vida. Estaba contando tres del año pasado, fueron un poquito más de diez seres humanos a los que algunos ya estaban con la pistola preparados para quitarse la vida, otros con pastillas, etcétera, etcétera. De mil, mil formas. Y me hiciste pensar en el tema que hoy vamos a manejar, que es la individualidad. Fíjate que los seres humanos, cuando no tienen esa individualidad, empiezan a batallarle con diferentes situaciones. Porque sucede que no se sienten individuos valiosos o especiales o alguien que tiene una misión en la vida. Mencionabas a Cristian Darío, a tu hijo, y él encontró ya su identidad, su pertenencia, su individualidad, y se ha dado cuenta de lo valioso que es él en esta vida. Encontró su misión en la vida, encontró lo que a él le fascina, lo que a él le emociona, toda su pasión, y finalmente encontró su misión en la vida. Y eso es maravilloso. En dos capítulos anteriores habíamos hablado de individualidad, que era encontrar sus armas y herramientas para la vida. Y esas, pues, habíamos visto que las proporcionan los personajes o personas a las que se admira cuando están niños. Y que son significativos para ellos por las vivencias que les proporcionan. Y luego vimos también que hay pertenencia también, o que debe de haber pertenencia. Y este, ¿por qué sentirse parte de una familia? O de un grupo, o de un club deportivo, o de una comunidad, de un barrio, o de una pandilla, que también es pertenencia, o de un cierto estrato social. Y cuando ya sienten esa pertenencia, empiezan apenas a encontrar su autenticidad. Cuando empiezan a darse cuenta que, bueno, pues, ellos son especiales. Y luego dicen, ah, entonces sí valgo como individuo. Porque aquí en la pandilla, o en la familia, o con los compañeros de la escuela, etcétera, soy diferente. Soy alguien especial. Este, respetan mi forma de pensar, mi forma de sentir, lo que yo valgo como persona. Y cuando encuentran ese valor, empieza a surgir la autenticidad. Y ya dicen, sí es cierto, pues, soy auténtico. Y para que pueda haber esa individualidad, tiene que haber una separación. Y esa separación, este, se debe de dar en cuanto a la familia. Si empiezan a crecer y llegan a quinto, sexto de primaria, por ejemplo, y empiezan a separarse de la familia porque no quieren que ya la mamá los lleve a la escuela, o que los dejen a dos, tres cuadras antes de llegar a su colegio, es porque están mostrando que quieren esa separación y quieren sentirse individuales. Alguien diferente, alguien muy especial. Y entonces, en esa individualidad, ellos empiezan a separarse. Y hay dos formas de separarse. Una por la buena y otra por la mala. Cuando se separan por la buena es cuando nosotros, como papás, les permitimos y los alentamos a que se separen, a que estén bien, a que se sientan a gusto si van a estar lejos de nosotros. Y si se separan por la mala, entonces se empiezan a renegar contra papá, contra mamá, contra quien sea, porque buscan su individualidad. Y ahí corremos el riesgo de que si no los soltamos, si no los apoyamos, si no los acompañamos, entonces se van. Y se van a su manera. ¿Por qué? Porque empiezan por mostrarse renuentes a lo que hacemos o queremos para ellos. Dan los portazos ahí en casa. O sea, quieren estar más tiempo con los amigos, quieren encontrar ellos su música, su individualidad, algo que los hace sentirse un individuo aparte o separado de papá y de mamá o de la familia. Y cuando se separan por la mala, buscan usualmente ellos que alguien más lo reconozca. Y entonces, si alguien lo reconoce, sus compañeros, pues ellos dicen, ah, me alejo de la familia. Si encuentran el amor en una pareja, bueno, pues se van también con la pareja porque lo que quieren es separarse precisamente para encontrarse a sí mismos, encontrar esa individualidad. Y si se les pone difícil la situación, son capaces de irse de casa. Se da muchísimo en los adolescentes que la primera señal así fuerte que los papás sentimos es porque el hijo de repente le dio por irse de casa. ¿Y a dónde se va? Bueno, pues con los amigos, con los parientes o simple y sencillamente a la calle. Porque es una verdadera necesidad llegar a esa individualidad. Y para llegar a ser individuo, él tiene que haber una separación. Porque en esa individualidad sucede que va a encontrar la parte auténtica del mismo. Si no se cumple, a lo mejor el hijo se puede quedar por diferentes factores. Entonces, casi siempre genéticos. Y a veces porque los mismos papás nos da miedo que se nos separen, entonces los dejamos y les copamos todo, les cortamos las alas para volar y luego se nos quedan como hijos eternos. Y que se quede un esquizofrénico bueno, pues ok. Un síndrome de Down, pues ya qué. No se puede ser mucho, pero que se nos quede un hijo normal en casa como hijo eterno es terrible. Porque se convierte en enemigo. Y se convierte en enemigo de papá y de mamá y de toda la familia. Y los vemos a los 40, 50 años peleando contra papá y mamá. Y todavía viviendo de ellos, a expensas de ellos. Y en esa etapa de la adolescencia y preadolescencia se gesta precisamente porque no hubo una separación. Porque no encontraron su individualidad. Y qué terrible llegar a eso. Ahora, hay muchas cosas que nosotros como papás podemos hacer. ¿Sí? Y es entrenarlos para la vida. Usualmente lo que manejamos es de decir, no, pues es que yo no lo voy a entrenar, yo lo voy a educar. No, sucede que para poder lograr que nuestros hijos vuelen con alas, con alas y con herramientas para la vida y con algunas armas para defenderse, se requiere que nosotros los entrenemos. Es curioso, a un amigo, a una amiga, a un compañero, a otro pariente, a otra gente le hacen caso. Pero a nosotros como papás, no. Y a lo mejor nosotros les decimos, yo te lo dije, ya te lo había dicho. Yo te dije que iba a pasar este y aquello. Bueno, si lo reciben esas, si reciben esos consejos de alguien más, lo aceptan. Pero de nosotros no. ¿Por qué? Porque el objetivo es alejarse. Ahora, es muy común, por ejemplo, en las chicas, en las jovencitas, para poder alejarse y encontrar su individualidad, lo que hacen es irse con el primer muchacho que encuentren. El primero que les dice, vente mi alma. Y es porque es normal y natural querer buscar precisamente esa separación, esa individualidad. Y les decía, se tiene que generar un entrenamiento. Y ese entrenamiento es importante que los papás sepamos qué hacer, cómo entrenar a un hijo. Sería muy interesante si la siguiente clase habláramos del entrenamiento. Porque los papás no estamos entrenados para eso. Nos enseñaron a educar o educamos como aprendimos. Pero cuando llevamos a cabo un entrenamiento, es cuando los hijos van aceptando lo que nosotros vamos diciendo. Pero un entrenador no enfrenta, confronta. Y aprender un entrenamiento sería muy, muy importante si lo vemos como siguiente tema. Pero en esa individualidad, en el desarrollo de esa individualidad, es muy importante que no lo soltemos. Hay que aprendernos una frase básica. A un hijo no se le suelta. Duro, a un hijo no se le suelta. Podemos soltar a la pareja. Podemos soltar a papá y a mamá, pero a un hijo no se le suelta. ¿Por qué podemos soltar a los demás? Bueno, pues porque sabemos que papá y mamá en su día, en su momento, los dejamos para hacer nuestra vida, para buscar nuestra individualidad. Y que podremos seguir con ellos, pero en una relación de adulto a adulto. Eso es soltar a un papá, a una mamá. Al esposo, a la esposa, pues los podremos soltar, porque a veces, por las circunstancias, las relaciones no se dan debidamente. Pero a un hijo no se le suelta. ¿Y qué tenemos que hacer? Acompañarlos. Es lo principal que nos toca hacer. Pero cuando están preadolescentes, adolescentes, y están como jóvenes, lo mejor es entrenarlos. Porque usualmente no hacemos eso. Los queremos educar. Les queremos dar consejos. Los queremos orientar. La educación, básicamente, se aprende en la calle y en la escuela. Aunque mucho de eso es enseñanza, no precisamente prepararlos para la vida. Aprenden a prepararse para trabajar. Aprenden a defenderse de los demás en la calle, en la escuela, con los amigos. Aprenden con los hermanos. Aprenden con los hermanos cómo defenderse. Aprenden en los juegos que hacen con papá o con mamá, sobre todo con papá, que es un papel muy, muy importante. Cuando, para encontrar su individualidad, el niño se identifica, por ejemplo, con Spider-Man. Y juega luchitas con el papá y el papá es el malo y él es el bueno y lanza sus telarañas. Muchas cosas que le van a servir como entrenamiento para la vida. Bueno, si entendemos ese ejemplo, vamos a darnos cuenta que como papás nos toca entrenar a los hijos. Saber qué hacerles, qué darles. Pero algo muy básico y que sería, no sé, unos dos temas más que hablemos de eso. De que los papás tengan las herramientas básicas para conocer la genética que tiene cada uno de sus hijos. Porque luego nos sucede que decimos, es que no entiendo por qué este hijo me salió tan desaplicado. O tan malo para la escuela. No entiendo por qué este aprende muy rápido, muy fácil, pero es un flojo. Si aprende bien, ¿por qué no se pone a hacer las tareas? Y etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos de eso. Porque nos hemos acostumbrado a nuestros hijos, pero nunca los hemos visto desde afuera, como lo ven los demás. Y ver a un hijo desde afuera es muy, muy importante. Porque nunca le revisamos qué facciones tiene en su cara para saber cómo funciona. ¿Quién le heredó más a nuestros hijos esa genética? Que es la que lo hace ser especial, que lo hace ser diferente a los demás. Y que cuando están bebés o empiezan en la primera infancia, sí lo hacemos porque decimos, ¡Ay, mira, ya está haciendo berrinche! ¡No, no, no! Es igual que tú, le dice la mujer al marido, ¿verdad? O el niño llora y el papá dice, ¡Ah, ya ves! Sale igual de chillón que tú, le dice a la mujer, y etcétera. Porque empezamos a distinguir sus características por sus reacciones. Pero como papás no sabemos leer la genética de nuestros hijos. Y no sabemos leer las reacciones emocionales que tienen nuestros hijos. Y entonces van creciendo y como que se va borrando todo ese casete. Y los vamos conociendo poco a poco, pero a como Dios nos dé a entender. No como deberíamos de entender. ¿Por qué no entendemos por qué de repente el hijo tiene ciertas reacciones? Entonces, la semana pasada tuve en consulta unos pacientes en donde yo le decía a esta persona, ¡Oiga, de veras no se dio cuenta que su hijo se estaba drogando! Y me decía, ¡No! Tuve esta semana, el lunes pasado, este lunes de la semana pasada más bien, a una paciente que me decía, ¡Es que veo raro a mi marido! ¿Como que anda con otra? ¡No, es que no sé! Y al ver la foto del marido le digo, ¡Oiga, no se da cuenta que su marido se está drogando! ¡No! ¡No! O sea, ni siquiera fue capaz de detectar eso, sino lo vio raro. Eso nos ocurre como papás. No identificamos lo que está viviendo nuestro hijo. Vemos las reacciones y se nota. Y deberíamos de enterarnos que realmente nosotros lo sabemos todo. Sabemos cómo manejar una relación. Sabemos cómo son las reacciones de nuestros hijos. Sabemos qué se ocupa para resolver un problema con los hijos o con la familia. Sabemos qué se tiene que hacer para cuidarnos de no engordar, por ejemplo. Sabemos muchísimas cosas, pero no las queremos ver. Y precisamente el entrenamiento en eso consiste, en que aprendamos a ver las reacciones de nuestros hijos. En que digamos, ¡Ah! Mi hijo ya tiene individualidad. Ya se ha ido alejando de mí, pero lo estoy cuidando y estoy al pendiente de él. Pero ya me muestra que es especial. Que va bien, que va por buen camino. Y si vemos que no va muy bien, bueno, pues a buscar terapias. Revisar qué es lo que tiene de reacciones. Porque a veces nuestros hijos traen heridas de la infancia que no sabemos quién se las hizo. Porque nosotros, según eso, nosotros no. Pero alguien se las hizo. Y la verdad es que nosotros se las hicimos. Pero como no las identificamos, bueno, pues no las vemos. Y se me hace que ya me extendí mucho. No sé si hay algunas preguntas. No, profe, pues mire, lo pudiéramos estar escuchando horas. Tiene tanto que compartirnos, tanto que decirnos. Así que lo que nos ha estado compartiendo es maravilloso. Si guste, podemos empezar a dar una sesión para preguntas y respuestas. Si a alguien le gustaría hacer, a lo que le estoy entendiendo, profe, si lo estoy entendiendo bien, es que la individualidad es importantísima en el ser humano. Que por la falta de individualidad es por la que los seres humanos cometemos tantos errores y nos asociamos con personas que no son tan beneficiosas para nosotros. Así es. Y que los papás tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos, no soltarlos. Y qué difícil, profe, ¿no? Porque fíjese, cómo nos dicen ahorita en la actualidad, déjalo. Que se dé en la torre lo que se tenga que dar, no pasa nada y ya aprenderá. O hay gente que no lo suelte, no lo suelte, no lo suelte. O sea, siempre va a haber diferentes opiniones. Y yo ahorita, más que nunca, tengo muy clara la historia de los dios ancianos que iban con un niño y un burro. Y que iban todos sin subirse en el burro. Y la gente los criticaba. ¿Cómo teniendo un burro no se suben? Y ya suben a la señora. ¿Y cómo la señora está ahí arriba y el niño abajo? Suben al niño. ¿Y cómo el niño arriba y el señor abajo? Y ya suben. ¿Y cómo el señor arriba? Bueno, se suben todos al burro. ¿Y cómo están todos arriba? Y el burrito. O sea, ya nada más faltaba que subieran al burro en el señor y de todas se iban a quejar. Entonces, qué importante es saber qué sí nos funciona a nosotros y empezar a hacerlo. Las voces de lo que es o lo que no es, siempre van a haber. Pero, qué importante es poder tener herramientas y conocer. Aquí tenemos unas preguntas. Es Adriana, se me hace que va a ser prima de Barbie. Bueno, mi prima también. No, es Adri. Adri es una alumnita hermosa. Aquí dice, pero dejarán. Y al ver que inicia con un tema de adicción, ¿qué mejor forma de acercarnos nos recomienda, profe? Hay todo un sistema. Yo creo que en las diferentes sesiones vamos a ir viendo parte por parte. Sería padre si es un tema de adicciones en especial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sería fabuloso, ¿no? Este, en el tema de las adicciones, vamos a lo más básico para que el público lo pueda identificar. Cuando hay un vacío, el ser humano lo quiere llenar. Si sacamos ropa de nuestro clóset, luego, luego tenemos la tendencia de querer llenarlo, ¿sí o no? Y lo llenamos. Ok, en el corazón los vacíos son más fuertes. Y cuando sentimos un vacío, porque no nos sentimos importantes para la familia, para papá, para mamá, para la novia, para el novio, etcétera, ese vacío lo queremos automáticamente llenar. Las ausencias de vacío indica que un ser humano está completo. Pero cuando hay vacíos, cuando hay un vacío por allí que a lo mejor no lo notamos, siempre lo tratamos de llenar. Y una forma de llenarlo es, claro, con el alcohol, con la droga, con la compañía tóxica, con muchas cosas. Hay formas sanas de llenar ese vacío. Una buena canción, pero usualmente buscamos las canciones que nos dieren para que ese vacío se sienta lleno con esa canción. Una buena película es una forma de llenar el vacío porque encontramos que el personaje vive lo que nosotros y más de alguna sugerencia que nos va a servir porque nos ilumina con eso. Un buen libro nos llena por las buenas. Pero lo importante es que como familia sepamos cuando hay un vacío en un hijo, en una hija. Y les decía, lo sabemos, pero no lo podemos ver porque no estamos acostumbrados a verlo. No identificamos lo que ocurre. Recuerdo una compañera maestra que hace algunos años me llama por teléfono en la mañana y me dice, oye, profe, fíjate que tengo un niño que lo veo raro. Y qué tan raro. No sé, tiene varios días que ha estado muy callado y me empieza a describir lo que el niño estaba viviendo. Y ella no sabía qué estaba ocurriendo. Le digo, ¿sabes qué? Me voy ahorita inmediatamente a tu escuela. Lo tienes allí en tu salón. ¿Bras? Sí, por eso te llamé, porque hoy de plano lo veo muy, muy callado y no quiero participar en nada. Voy con el niño, consigo que me dejen verlo ahí en la biblioteca. Y sucede que el niño ya tenía planeado quitarse la vida ese día en la noche. Ay, qué horror. Lo que me llama a mí la atención es de que a veces siendo profesionistas no sabemos identificar qué le ocurrió a un niño. O sea, a lo mejor observamos que hay algo que está mal, pero no podemos clasificarlo, ¿no? Porque no estamos entrenados. ¿De acuerdo? Y como papás, generalmente no buscamos un entrenamiento. Buscamos una ayuda, una orientación, un consejo. Y a veces la vecina es quien nos dice, o la comadre es quien nos dice, ¡Ah, se le va a pasar! Es que está en la adolescencia. ¿La edad? Pues yo no. ¿Quién nos aconsejó? ¿Un profesional? Usualmente no. ¿De acuerdo? Entonces, si como papás detectamos vacíos en nuestros hijos, hay que ver qué tipo de vacío trae, qué música está escuchando, cuáles son sus actitudes. Si se acomoda el cabello tapándole los ojos. Ay, ay, ay. ¿Qué significa? No, no, no. Es este estilo. Ya me va a empezar a leer. Y este, y en un entrenamiento donde sepamos qué le ocurre a un hijo, al ver las señales, podemos decir, ¡Ah, este ya sé! Trae vacío amoroso. Está escuchando canciones de desamor. Ah, ya supe por qué la doba. Ya lo vi que llegó y aventó la mochila. ¿Qué pasa? Pues lo insultaron o lo trataron mal o le hicieron algo en la escuela. Va yo y no se quita la mochila y va y la avienta a su cuarto. Es otra señal. Trae algo comprometedor que no quiere que se quede expuesto allí en la sala. ¿De acuerdo? Y atendiendo a la respuesta de Vero Bejarano que nos dice. Ajá. Y cuando alguien vemos que inicia con una adicción, ¿cuál es la mejor forma de acercarnos? ¿Qué nos recomendaría? Ajá. Primero. Como dos pasos, así como al global. Ok. Ah, perfectísimo, perfectísimo. Primero no lo toquen. Obsérvenlo. Y acérquense con algo de comida para invitarle. El cafecito, el chocomil, lo que sea. Es el acercamiento. Es abrir un canal de comunicación. Y la comida es de lo mejor. Nos acercamos, le invitamos. Oye, traigo unas galletitas. Mira, te hice un cafecito. Ah, ya acabo de preparar este chocomil. Y es buscar ese acercamiento. ¿Sí? Una vez que abrimos ese canal de comunicación, que es cuando nos acepta la comida, nos podemos sentar más o menos cerca. ¿Sí? Y luego lo que sigue es preguntarle, ¿qué tal estuvo tu día? Oye, ¿te divertiste? ¿Qué hiciste hoy? Y dejar la pregunta así. Lo que primero nos va a contestar es su cuerpo. No su boca. No hagan caso a lo que conteste con la boca, porque con la boca va a decir, bien. Bien. Y ya de ahí no lo sacamos. Pero si tiene una microseñal en su cara, es la señal de que algo no estuvo bien. Si tiene un pictor... Pero usted está como el programa de mentiras, de detectar todo. Qué impresionante. Ojalá que nos puede enseñar más de eso. Sí, cómo no un día hablar de todo eso. Y este... Pero nos tiene que dar las señales. Hubo un problemita, no lo podemos tocar todavía. ¿Por qué? Porque aunque es el hijo, no lo podemos abrazar, no lo podemos tocar, porque es invadir su espacio. Abrimos un canal de comunicación, ya vimos que hay un problemita. Este... Porque tuvo una microseñal en sus facciones, porque tuvo una reacción de picor, se movió, brincó, etcétera. Hasta ahí déjenlo. Digan con permisito, nos vemos al ratito, y busquen un momentito en el que él quiera hablar. Cuando él sienta que puede hablar, entonces él va a hablar. Ahora sí, lo escuchamos, no hay que interrumpir para nada. Si están cocinando, sigan cocinando y escúchenlo, y nada más digan, ah, mhm, oh, ah, ok. Y no opinen. Hasta el día siguiente es cuando hay que decirle, oye, de lo que me platicaste ayer, me quedé como con algunas dudas. Y entonces empezamos a abrir ya ahora sí, esa comunicación. Si el chico ya le dimos su tiempo, ahora sí va a empezar a decirnos lo que trae. ¿De acuerdo? Pero, es un entrenamiento para nosotros como papás. ¿De acuerdo? Usualmente lo que hace la mamá es lo más brusco. No, dime, ¿me tienes que decir qué te sucedió? Los aranteamos y contesta. Los obligamos, los obligamos a que nos digan. Y qué terrible, porque se sienten como si fueran criminales que se los llevaron a, a donde les hacen las preguntas encerrados y los están grabando. Así de que no, 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 hay que hacer eso. Y hay que buscar ayuda. Y si alguien ocupa ayuda, ¿les podemos dar mi teléfono? Y por favor, lo voy a anotar aquí, lo voy a anotar en el face. ¿Cuál es su teléfono, profe? Sí, 3313. 3313, ajá. 97. Ajá. 57. 56. 56. Los puedo atender ya sea en forma personal o a través de una videollamada. Tengo pacientes en Las Vegas, en Miami, en Nueva York. Es, entonces, con todo gusto los puedo atender. En varios estados. Súper recomendado. 3313, 97, 57, 56. Sí, así es. Sí, sí, ya ven que no es controlable lo que acaban de ver en sus hijos. No se arriesguen. Mejor busquen ayuda para que el hijo no se vaya a ir, no vaya a huir, no vaya a cortarle la comunicación porque volver a abrir otra comunicación no es muy fácil que digamos. Sí. Sí, es complejo. ¿Está contestada la pregunta? Creo que sí, aquí si hay alguna duda más nos pueden comentar. Y aquí tenemos otra pregunta de Adriana. Yo tengo una amiga chiquita que me ha dicho que a veces su familia no le pone atención y su hermana mayor le pone más atención y la hermana del medio tampoco le pone atención. ¿Cómo le puedo explicar que ella no está sola? Es que con palabras no se puede explicar. Tenemos que saber darle las señales adecuadas. Para un niño si le decimos te amo no significa nada porque el amor no tiene una imagen, no se ve, el amor se siente. Sí, si queremos que la persona se sienta amada, lo que tenemos que hacer es darle las señales adecuadas. ¿Y cuáles son? Primero, invitarlo a que juegue con nosotros, a que participe, que nos ayude a barrer, a trapear, a cocinar, etcétera, que son las señales donde se va a sentir importante si jugamos con él, si participa con nosotros. Y al sentirse importante, se abre ese canal de comunicación y curiosamente un hijo se siente amado con ayudarnos y no le dijimos te amo. De acuerdo, pero ya lo siente, ya se siente importante y después de eso hay que jugar con él a llevarnos. La llevadera con un hijo es maravillosa en todas las edades. Entonces, le decimos, hay muchos trastes de lavar, ayúdame, ándale, vente, y lo ponemos ahí a que nos ayude a enjabonar, etcétera. Y apenas estamos empezando a lavar los primeros trastes y agarramos agua y se la echamos en la cara y nos reímos. Y lo entiende el hijo o la hija que es momento de llevarnos. Y de ahí corremos y nos va a querer mojar y nosotros regresamos y le aventamos otro chorrito, etcétera. Y si estamos abriendo un juego de comunicación, que va a hacer que el hijo o la hija se sientan importantes, amados, comparten. Terminamos con un abrazo y bueno, ya, ya, hay que seguir lavando los trastes. Y ya está el momento como para poder empezar a hablar y lo primero que tenemos que hacer nosotros es decirle, ay, oye, fíjate que me preocupa tal cosa. Y ellos nos van a dar consejos y nos van a decir cosas maravillosas porque nosotros estamos mostrando nuestra debilidad. Y en ese momentito, ahora sí, ellos van a sentir que pueden hablar también de lo que traen. Porque ya estamos empáticos, ya estamos compartiendo lo mismo y luego darle las gracias y es repetirlo día con día con diferentes acciones para que el hijo o la hija pueda abrirse, pueda estar bien. Si no hay comunicación, no hay resultados y que pueden hablar también de lo que traen. Ok, pues muchísimas gracias, profe. Ya nos dice Vero que muchísimas gracias por la respuesta. Yo le agradezco su tiempo, su dedicación, su profesionalismo y todas las cosas tan importantes y tan valiosas que nos compartió. Me llevo una frase que me encantó. A los hijos no se les suelta. O sea, lejos de lo que hemos escuchado como muchas veces de suelta a tus hijos y no es que vayamos a estar ahí de castrosos, sino que tenemos que aprender a ser inteligentes y a lo mejor interactuar con ellos de una forma diferente para su bien. Porque este mundo está complicado, vemos muchos riesgos, muchos retos y de la noche a la mañana salen de la escuela y enfréntense al mundo. Creo que no va por ahí. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande como papás de formarlos y de entrenarlos para la vida. Muchísimas gracias. Tánico entrenarlos para la vida. No, al contrario. Estoy para servirles y quien guste llamarme con toda confianza. Mire, aquí nos está diciendo Vero Bejarano, que qué interesante y gracias por compartir su sabiduría. Ella está apoyando a una asociación de educación para jóvenes y que le ayuda muchísimo. Pues, estimada Vero, te invitamos a que conectes con el profe. Inclusive él puede darles una conferencia, ya sea virtual o presencial, porque sabe muchísimo. O sea, es uno de esos maestros mágicos, de veras. Gracias. Yo lo puedo decir de primera voz que ayuda, ayuda a las personas y no hay nada que le guste más que ayudar a una persona que salve su vida. Porque él no lo hace, él les dice cómo. Y las personas lo hacen y eso es lo más poderoso. Porque no es que te digan, ah, sí, mira, vente por aquí. No, o sea, es dejar que la persona se dé cuenta como un coach y que pueda realmente tomar su responsabilidad y seguir con su vida de una forma armoniosa. Qué bonito. Muchas gracias, qué bonito. Pues, chicos, nos despedimos. Estamos aquí a la orden. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Les vamos a confirmar la fecha. Y ya tenemos el tema que sería el entrenamiento que los padres debemos de saber para poder darle a nuestros hijos. ¿Es correcto, profe? Así es correcto. Para la siguiente conferencia lo vemos el tema. Excelente. Nuestra siguiente masterclass. Chicos, que tengan un excelente día, noche, tarde, a la hora que nos vean. Nos despedimos y compartan este mensaje si te gustó, compártelo a alguien. Recuerda que somos soñadores en acción y queremos ayudarlos a que tengan relaciones hermosas dentro de su entorno familiar. Muchas gracias. Gracias.